Música Desde 1986, Mario Tomás se encuentra a la cabeza de los equipos de karate de la Universidad de Costa Rica. Esta constancia ha formado un equipo disciplinado, fuerte, muy competitivo y muy identificado con la institución. Para mí es un gran orgullo, como ya les dije, desde 1986 yo llevo la UCR en el corazón, no solo el escudo, ya es una casa para mí. Entonces, yo les inculco eso a los atletas y ellos están muy motivados con lo que es UCR. Gracias a ese legado, Silvia Romero, Marco Vargas y el resto de sus compañeros representaron de la mejor manera a la UCR en los juncos. La U me ha formado tanto a nivel profesional, humanístico y a nivel deportivo también. Llevo desde los 13 años practicando karate. Para mí ha sido una parte fundamental en la creación de mi carácter. Me ayuda mucho a nivel disciplinado, disciplinario. En la categoría individual femenino de karate, la UCR alcanzó medallas de oro y plata. Y en la categoría individual masculina, los competidores Javier Altamirano y Jeremy Montero alcanzaron bronce. Las posiciones generales de karate y kumite ubicaron a la UCR en segundo lugar con 7 puntos, por debajo de la Universidad Nacional. El equipo ahora se prepara para representar a la UCR en los Juegos de la Organización Deportiva Universitaria de Centroamérica y del Caribe, a realizarse del 20 al 26 de mayo en Colombia.